¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de PluginEvolved! Espero que lo disfrutéis, yo soy Isdobo87 y antes de seguir, por favor, si os gusta este video u otro video que subo al canal, ya sabéis, darle like y suscribiros que me ha ayudado un montón y bueno, esta vez voy a traer un escenario oficial porque me he dado cuenta que me he dejado algunos por ahí todavía medio repartidos, creo que este no lo he llegado a jugar en el revés solterrestre pero antes de darle a jugar, deciros que me he metido a la página web de Steam para ver lo del nuevo PluginEvolved que se llama La Cura y resulta que dicen, dicen los desarrolladores de este juego que supuestamente a principios del año 2021 estará ya listo pero claro, es lo que yo digo, que a principios del año 2021 puede ser enero, puede ser febrero, puede ser marzo puede ser incluso abril a lo mejor y claro, esto sin contar de que vaya a lo mejor el juego a... a ver, vamos a empezar por Groenlandia a retrasarse, no lo sé pero bueno, de momento hay algunas screenshots como algunas capturas de pantalla y tiene buena pinta el juego la verdad es que tengo ganas de jugarlo a ver a ver cuando sale, tío ya sabéis que el día que salga, si ese día no estoy trabajando y puedo grabar vídeo, lo voy a grabar del tirón da igual que no toque Plugin pero lo voy a grabar y voy a decir, mira, lo voy a traer del tirón porque tengo una gana de jugarlo vale, por cierto, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver claro, esto no soy un escenario personalizado soy un escenario normal pues claro, tienen las opciones normales vamos a subir esto que es para los aviones trollanos que esto nos va a ayudar un montón aquí no me da ni me centro en expandirme por barco y demás como aquí puedo enviar luego más adelante aviones diferentes sitios donde yo quiera así donde no estén infectados infectados pues lo que vamos a hacer ahora a ver, ¿cuánto infectado llevo? bueno, va subiendo rápido, ¿eh? quieto, parado que se rompe sola vale, vale, vale vamos a ver, vamos a ver síntomas atravesa la gloria sanguínea cerebral y permite la afectación cerebro del enfermo provoca dissonía no sé, vamos a subirle uno a ver, transmisión no la efectividad aumenta yo creo que subir más habilidades de ese estilo femostro llano que provoca una actitud agresiva destructiva a llegar a un país sano bueno, bueno la iniciativa por lo que aumenta la capacidad de efectividad en otros países se suministra a los humanos unos exteriores que aumenta su producción de fenomonas se producirá un mayor número de aviones troyanos bueno, sí, vamos a darle a ese venga creo que tarda más en salir creo, ¿eh? creo que los aviones troyanos tardan en salir vale, vamos subiendo poquito a poco lo que pasa es que todavía no me he extendido a ningún otro país por avión o por barco ah, no, perdón por barco porque aquí en Groenlandia es barco todo oh, ya tengo mi primer avión troyano pues ya sabéis que voy a conquistar las islas de siempre vamos a empezar por Nueva Zelanda ahí está jeje vale y ya sabéis que lo siguiente va a ser Australia toda esta zona de aquí Japón el Caribe uh, que tengo otro vamos a empezar por aquí por el Caribe ahora vale, ya hemos llegado a Rusia y ya por Rusia se transmitirá por toda Europa por toda Asia y demás vale, 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 vale mira, mira, mira mira, qué gusto vamos a empezar por Japón ahora hostia, espérate que se me ha olvidado también Islandia, tío que se me había olvidado se me ha olvidado quitar la la habilidad esta de que revierte la burbuja tal eh, qué hago voy primero sí, venga vamos a ir por Islandia que tiene aeropuerto y puerto y lo siguiente va a ser Madagascar Indonesia Filipina y Nueva Guinea a ver, a ver, a ver quito parado quito parado a ver tal vez me queda Inglaterra bueno, Reino Unido perdón vamos a atacar Reino Unido primero wow 900 del tirón chaval joder tan ultra hiper mega chetados los aviones estos a ver un momentito lo tengo en pausa así a ver, antes quiero infectar un momentito la isla y ahora gasto los puntos vale, pues vamos a irnos a Madagascar que está aquí la isla de Madagascar tiene que ser preciosa la isla esa ahora peligrosa de cojones con los animales venenosos que tenéis que ver ahí por cierto acabo de salir bueno, del hospital del hospital no, he ido al hospital porque tengo una operación pendiente para la semana que viene entonces aquí en Unido te hacen primero pasar por la prueba del test del COVID entonces he parado era de esto que tú vas con el coche vale, vas con el coche párate baja la ventana y la chica pues te pone tío no veas me ha metido la tía el algodoncito ese con el palo hasta el fondo de la nariz chavales hasta el sangrado por la nariz y digo que es bruta la tía me dice ay no perdona no sé qué no sé cuánto y uuuh chica me han caído un lagrimón que no vea así que nada me da los resultados hoy si doy positivo no me puedo operar pero si doy negativo si me puedo operar pérdida de memoria lo siento realmente la memoria es muy difícil de curar perfecto perfecto porque ya hay algunos países que están trabajando en una cura a ver juraría que juraría que ya había ah no vale había enviado al último a Nueva Guinea vale 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 pues ahora le va a tocar a Indonesia y después de Indonesia Filipina y hostia me estoy dando cuenta me estoy dando cuenta a ver un momentito pantalla del mundo si te das cuenta nos hemos empezado a centrar es decir aquí se ha llegado solo el virus aquí vale y de momento se está expandiendo por todas estas zonas pero si te das cuenta fíjate todo el continente americano toda África Europa de momento está ahí hostia pues en cuanto a esto enviaré un avión de esto a Canadá hostia que tengo otro aquí bueno para Filipinas que es la última y en la que me queda y ya a partir de aquí adelante enviaré una al sur de África no por el norte empezaré por Marruecos que siempre se me queda siempre se me queda ahí luego enviaré uno a Argentina mira este a Marruecos y desde aquí empezará a infectar desde el norte al sur de África bueno 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 como está ahora pegando fuerte ¿no? y ahora esto es lo que yo quería y ahora Argentina que lo siento mucho Argentina pero te tengo que infectar para que así vayas ascendiendo hacia arriba hacia el norte y el siguiente va a ir a Canadá hostia tengo 79 puntos a ver bueno ya he llegado a México ¿qué hago? ¿me expando? voy a expandir lo mejor al sur al sur de África y el siguiente si o si lo voy a enviar a Canadá y a todo esto vamos a hacer algunas cosillas ¿no? vamos a poner que sea resistente a los medicamentos que sea resistente a los medicamentos el patógeno se vuelve más difícil de analizar el laboratorio que reduce la velocidad de futuras investigaciones vamos a subir esto también vale de momento todo lo que sea dificulta la cura bueno 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 como están cayendo ahora los países ¿no? quieto parado a ver Canadá si vamos a ir por Canadá venga ahí está bueno 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 pero como ha ido esto subiendo ahora ¿no? tío pues si que me he quedado todavía para irse por aquí y por aquí el siguiente avión pues lo mandaré a Centro África a Centro África y de aquí ya que se expanda a través de la frontera por los alrededores que África oriental todavía no tiene infectados a ver 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 no mira este territorio iba a caer solo se lo voy a enviar pues mira la India que tiene aeropuerto y tiene puerto también para que se vaya expandiendo por otro sitio es que no sé las rutas aéreas o marítimas de India hacia donde van es decir si os dais cuenta estamos es decir tenemos ya ahora mismo casi todo quitando un puñado si te das cuenta tenemos casi todo el mundo y la infección va súper lenta tengo que subir el ratio de infección a ver que le pasa a Polonia Polonia con todo mi respeto y cariño pero todo contra mi va súper lenta la va súper lento tío la infección ¿ves? para estar contaminando todo el mundo va súper lento por cierto tengo que subir ¿qué hay para ahí puedo atacar ahora tío? África Occidental a ver vamos a empezar ya aquí a ponernos serio a ver síntomas vamos a empezar a subir la efectividad al máximo tampoco tampoco me da no la submortalidad no quiero subir primeramente la efectividad tampoco oh sí 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 papi sí 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 aunque bueno me sube la mortalidad que es agresividad venga vamos a poner ya un poquito más de agresividad de agresividad digo de mortalidad venga vale con la necesidad de frontera ahora tenemos que ver un cambio de número de infectados 28 sí 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 también van subiendo los muertos pero bueno oye que es un precio pagar a ver no me jodas que me queda Libia Libia por cierto Argelia pues es vale para aquellos que no sepáis aquí está España enfrente aquí al sur de España está Marruecos pasando el estrés de Iberantar está Marruecos y el vecino de Marruecos es Argelia pues este país Argelia parece que no aquí donde tú lo ves un país que sé que es grande tiene un montón de telaportiz bueno Argelia nunca he escuchado hablar de Argelia Argelia es un país de por ahí de África perdido que lo que pensará la gente por eso es que Argelia es una potencia económica de hecho tiene de África quiero recordar que tiene como uno de los ejércitos más poderosos ha estado comprando un montón de armamento nuevo de hemisfero nuevo de caza de quinta generación un montón de tecnología militar nueva a Rusia y se está gastando una millonada en armarse y por lo visto ese país por lo visto siempre ha estado oculto en plan claro porque tú piensas Argelia yo nunca he escuchado de Argelia Argelia será un país del norte de África de aquella manera por cierto vamos a empezar vamos a ir a Oriente Medio hostia que nada más tiene aquí un infectado ahora tiene 900 crack pues eso y resulta que tú dices bueno Argelia será un país de por ahí alejado de la mano de Dios que tal pero resulta que Argelia es una potencia económica tío se están gastando una millonada en renovar sus fuerzas armadas no me acuerdo exactamente las cifras pero estuve viendo un documentado por aquí por YouTube de algunos canales no sé si era no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo el nombre ahora mismo y por lo visto pero potencia pero vamos yo cuando lo escuché yo sé que es Marruecos pues sí también se está armando pero lo de Argelia es enfermizo bueno enfermizo es una forma de hablar vale es decir enfermizo pero de buena me refiero que es tochísimo en plan como un país se gasta tanto ahora eso sí también te digo yo no sé la situación de Argelia de la de la sociedad hostia pues México está súper lento tío a ver a ver a ver a ver ah vale porque no tengo lo del clima este cálido vamos a subirlo ahora que estamos y a ver ahora como se iba a subir bueno o no que eso que yo no sé ahora mismo la situación en la que en Argelia a nivel social como está es decir yo entiendo que allí la gente estará bien ¿no? porque si ese país tiene un montón de dinero que no me acuerdo exactamente también de dónde proviene el dinero y demás es decir de qué tipo de negocio vamos a subir esto para enviar más aviones que vaya subiendo el número de infectados porque en algunos países se está resistiendo mira Irak ¿cuánto tiene? 5 nada más vamos a echarle una ayudita 54 espérate 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 que se me está liando que se me está liando que se me está liando no te lo digo yo si al final mira a ver Argelia ¿tú cuánto estás poniendo? vale Argelia tú eres la elegida porque te voy a quitar lo de la cura mira veis le he roto todo la cura vale 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 vamos a ir haciéndolo así vale ya va subiendo por México a ver ¿qué otro país está liando la cura? Libia eh ¿qué pasa aquí tío? ¿dónde coño quedaba Libia tío? eh ¿Libia? a ver espérate Libia ¿dónde quedaba Libia? ay joder macho que lo tenía aquí enfrente y no lo veía entonces mirad al poner lo que he puesto de destrucción ya verás cómo le va a quitar la cura tenía que haberlo hecho desde antes lo de esto ves le rompe todo ¿cuál es el siguiente país? Irán vale mirad Irán ahora mismo es de la primera ya verás no Irán tío Irán a esto irá no he perdido un avioncito pues tío se me está torciendo la cosa vale eh vale Irán mirad vale va a pasar de la primera a la cel hostia cómo se dice ese número en español tío con la ranking número 38 eh hostia que Brasil está ejecutando a los infectados no me lo puedo permitir se me está torciendo este mapa tío vamos a subir esto vamos a subir la mala efectividad a ver vale vale pues nada vamos a atacar por aquí hostia pues se me está torciendo lo tonto tío me he puesto aquí a hacer el parguela se me está torciendo tío a ver por cierto como está Brasil de nivel de cura a ver habrá bajado ahora hostia cero a ver Indonesia no he perdido tío que bug no hostia estoy metiendo la pata tela tío eh pues se me acaba de liar a ver vale eh Canadá tío lo siento mucho pero voy a por ti deja de enviar ya avioncitos bueno 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 pues se me va a liar se me va a liar se me va a liar tío pero porque va ah porque claro Brasil está ejecutando vale 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 ya lo pillo claro que Brasil está ejecutando a la gente por eso en vez de ve por eso va bajando ve porque no para de infectar gente bueno bueno gobierno de Brasil chaval no se anda con chiquita no me jodas que he perdido este mapa tío si es que soy parguela si es que soy parguela si es que a mi no no a parguela ni quien me gane tío no me jodas tío como 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 algo que pintaba tan bien y todo porque me he centrado ah chaval no no he jugado bien mis cartas tío no he jugado bien mis cartas tío me tendría que haber centrado hostia tío pues se me ha ido la pinza se me ha ido la pinza con con enviar aviones claro yo diciendo joder tío claro recordad que yo estaba al principio diciendo joder tío tengo todo el país casi todos los países infectados y me suben muy poco los números de infectados tío era este reverso terrestre que se cruza a otro del espejo llegarás a una versión de la tierra en la que el frío se convierte en calor los ricos son pobres y todo un solito de café pues claro tío se me ha metido se me ha ido la pinza tela tío y bueno que en escenario personalizado he estado mirando así un poco por encima pero tampoco bueno tampoco había uno jugué varios pero no resultaron ser lo que yo esperaba a pesar de que hay mucho con 5 estrellas pero bueno pero de meme pues yo que sé de meme no este el hum que no el hum no lo jugué yo era otro parecido y este de kill switch y tal no no me tiene donde gustar así que bueno pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale pulgar hacia arriba si no voy a darle pulgar hacia abajo y lo más importante por favor pulsar la campanita el botón de suscribiros para que no perdáis ningún nuevo vídeo de este juego de otro que se va a ganar así que nada hasta luego